La Embajada de Estados Unidos en Ecuador actualizó la información acerca del procesamiento de visas para ese país. Los consulados han seguido atendiendo los requerimientos. En total, desde marzo de 2020, más de 150 mil visas de no inmigrante. Según asesores de migración que ayudan a los ciudadanos en sus solicitudes, la alta demanda genera un tiempo de espera. Actualmente las citas están para mayo del 2023, lo que quiere decir que se siguen reprogramando hasta 2022 y esto hace que el proceso sea más largo. Para que los aplicantes tengan entendido cómo es el proceso. Las entrevistas para primera vez y para renovaciones continúan por debajo de los niveles previo a la pandemia y con tiempo de espera de más de un año. Sin embargo, explican los asesores, la Embajada ha permitido que se realicen reprogramaciones. Solemos reprogramar, el tema es que la Embajada nos habilitó en calendario y sabemos reprogramar hasta unos seis o tres, cinco meses antes. Lo que deja claro la Embajada es que todos los solicitantes que acuden a entrevista tienen que cumplir con la presentación del certificado de vacunación. En cuanto a las solicitudes de renovación a través del programa IWP de exención de entrevistas, planean aceptar un número controlado en los primeros meses de este año. Se ha estado trabajando con normalidad lo que era renovación hasta el mes de mayo del 2021. A partir de esa fecha ellos decidieron cerrar el sistema de renovación porque había mucha afluencia de gente renovando en la actualidad, casi 75 mil visados en espera. Tiene que arraigarse obviamente ahora al proceso que la Embajada manda, que es tener una cita con el agente consular. Hasta el momento, hasta la fecha actual, no ha habido ninguna resolución por parte de las autoridades competentes de la Embajada diciendo que el sistema de mensajería para la renovación de la visa está abierto. En lo que respecta a visas de estudiantes, trabajo, humanitarias de emergencia, son priorizadas y elegibles para entrevistas aceleradas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.